Música Yo soy inocente de esto, porque yo ni por ahí andaba, entonces aquí no puede pasar un hecho que de una vez pobre te lo quieren vincular, tú me entiendes, entonces yo voy a probar mi inocencia. Tú puedes mostrar que ese día tú no estabas en el lugar del hecho. Yo no estabas en el lugar del hecho. ¿Y por qué entonces las acusaciones tienen fodido? No, tú sabes que ellos siempre van a ver cosas conmigo, tú me entiendes, eso no va a ser un secreto. ¿Qué vinculación tú tienes que comportarme, que es implicado en el hecho? No, simplemente somos conocidos, somos amistades, tú me entiendes, nosotros somos amistades porque él es de Ibarrio. La policía dice que esto está duviendo todo este tiempo, está duviendo. ¿Qué pasa? Estaba dando un poco de tiempo que esto se aclareciera y gracias a Dios tengo la información que hasta la parafina que le hicieron a los CISO salió de P9, que es una bala para fusiles. Sí, estaba dándole un poco de tiempo a esto para que se aclareciera. ¿Tú me entiendes? Bien. Vemos que está acogiendo, entonces a raíz de qué, ¿qué pasó con tu candidatura? Ayer, cuando me mandaron a parar en un chequeo. ¿Intentaste huir? Emprendí la huida en realidad. ¿Por qué? Bueno, porque tú sabes que cuando viene a ver pueden asesinar a uno ahí, no es un secreto. Tú sabes que aquí han pasado muchos casos así en el país también. ¿Inocente entonces? Claro que soy inocente y la voy a probar es mi inocencia. Sí, buenas tardes, licenciado Juan José de la Antigua Castro, quien asume la representación del distinguido colega fallecido en medio de agosto, donde murió por un asunto, una huelga, donde participaron dos personas. Entre ellos está el señor Manuel Miguel Hidalgo, alias Magá, y también el señor Edison Rosario Reynoso, alias Tepo. Tepo fue detenido en La Vega y se le va a conocer medidas de cohesión aquí como co-imputado también en el proceso. Hoy se aplazó la audiencia para darle conocimiento para el día 28 de este mes, o sea jueves, a las 2 de la tarde, para que constituya abogado. Es un pedimento de ley, no nos opusimos a eso. Y nada, estamos trabajando en el proceso y se va a hacer justicia en este caso. Gracias. Gracias.